y campeando la gesta en alfa yo son dos tallos uy la eje uy las que también cabrón me dijeron kingslayer baba y pan kingsley llamar hasta la eje mataste al al team team leader mira mira el naikon para a che cabrón de que acabaron con 6 y 10 más